Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre una especie que a mí me gusta mucho de este género, que son las bóleas. Esta es bólea laurenciana. Es una especie de Ecuador y de Colombia. Es una especie que se encuentra a 1500 metros sobre el nivel del mar. Ella es epífita, pero muchas veces se encuentra naciendo en el suelo. Es una planta que tiene muy buena fragancia de sus flores y como ustedes pueden ver, es una planta que florece excelente, florece súper bien. El hábito de crecimiento de esta planta es erecto, florece en los brotes que ya cumplieron un año. Ya los brotes de dos años no sirven por esa razón se deben remover y quitar para que la planta permanezca con muy buena cantidad de luz en su base y así lograr unas buenas floraciones. Es una planta muy decorativa, florece súper bien. Es una planta fácil de cultivar donde estas plantas por lo regular todo este género necesita muy poca luz. O sea, crece bien en las sombras. Las tengo como son plantas que tienen un sistema radicular tan grueso y tan exuberante. Son plantas que se nota que les gusta la humedad y por eso les tengo un medio de siembra alrededor de un centímetro y medio centímetro de grosor de las partículas. La tengo mitad, 50% en medio de pino y 50% en piedra. Los crecimientos son sensacionales. Ustedes pueden ver la floración de esta planta. Es una planta súper bonita donde aquí vemos que ya nos están brotando los dos brotes nuevos para la floración del próximo año. Cuando ustedes empiezan a ver estas hojas que están un poquito amarillosas es porque este brote de esta planta se debe quitar para que tengamos nueva luz para los nuevos brotes. Por esa razón ya se deben remover. Es una planta que es tan exuberante de sus raíces que vemos que como que la raíz, la planta se está saliendo de la materia es porque el sistema radicular está creciendo muy fuerte. Por esa razón uno cuando las vaya a sembrar, la debe sembrar un centímetro por debajo del rin de la materia para que no suceda lo que está sucediendo. Obviamente también las estoy fertilizando con osmocote cada seis meses y estamos haciendo un fertirriego semanal con un máster, por decir algo, que es un triple 15 y estamos echándole foliares con calcio porque como está en exceso de luz, de sombra, necesita mucho calcio para que tenga calidad de flor. ¡Gracias!